...dentro del movimiento Revolución Ciudadana no son recientes. Surgieron hace ya varios años. El motivo principal, según fuentes internas, son las diferencias que hay en torno al liderazgo que ejerce Rafael Correa. Pero se agravaron con desacuerdos en el manejo de la campaña política de su candidata a la presidencia, Luisa González. Y con las hoy conocidas rencillas personales entre militantes. A la fecha se dibujan ya varios bandos. El primero es el más afín al exmandatario. Son todos exfuncionarios de su gobierno que están asilados en México. Como Ricardo Patiño, Gabriela Arriba de Neira, Galo Mora y Carlos Viteri. O que viven en Venezuela como los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Y Alexis Mera. Con ellos Correa toma las decisiones realmente importantes. Como la selección de candidatos presidenciales. A ese grupo dejó de pertenecer Jorge Glass. A quien incluso en las grabaciones viralizadas se escucha llamar enemigo a Alexis Mera. Y considerar como adversario dentro de la organización política a Vinicio Alvarado. Las últimamente ha mantenido cercanía solo con dirigentes territoriales. Y con asambleístas electas como Sofía Espín y Paola Cabezas. De hecho aparece con ellas en la fotografía captada el pasado domingo durante la reunión presencial que tuvieron en Guayaquil. Los legisladores del correísmo, aunque del bloque de 51, solo asistieron 35. Y es que allí también hay fraccionamientos que evidencian un segundo bando. Un grupo de asambleístas apoyen todo incluso en sus aspiraciones de asumir la presidencia de la asamblea a Pierina Correa. Encabezados por Roberto Cuero y Alexandra Arce, ambos reelectos por Guayas. Otros están a favor de Viviana Veloz. Quien fue nombrada jefa de bloque en reemplazo de Ferdinand Álvarez. Y además no comparten las críticas que hizo Pierina Correa a Marcela Guiñaga por la derrota de González. Lo que derivó en su renuncia a la jefatura nacional del movimiento. Un tercer grupo sería el de las autoridades electas que sí participaron activamente en la campaña como a Guiñaga, prefecta del Guayas. Paola Pavón, prefecta de Pichincha y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Quien sí se mantiene al margen es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Hace obra social en territorio con una agrupación denominada Guayaquil representada. Al preguntarle sobre lo que sucede al interior de la revolución ciudadana, Álvarez respondió esto. En esos temas yo respeto mucho y estoy ubicado donde estoy. Y eso es un tema ya del buro del partido y además ahí nosotros no tenemos nada que ver. Todo esto mientras en redes sociales el movimiento poco acostumbrado a los líos internos intenta demostrar unidad con publicaciones.